Hoy en A su Salud, conozca las causas de la insuficiencia renal crónica. Los factores que intervienen más frecuentemente en su aparición son la diabetes, hipertensión arterial y altos niveles de colesterol. En el estudio de los especialistas, el Dr. Julio Alberto Ramos, nefrólogo del Centro del Riñón Guadalajara, nos explica los métodos de vanguardia en prevención y tratamiento que el Centro del Riñón Guadalajara ofrece. Para controlar y tratar la insuficiencia renal crónica. La vesícula biliar, un órgano pequeño capaz de causar un gran malestar cuando no funciona correctamente. La causa más común de la incomodidad en la vesícula son los cálculos, los cuales pueden impedir el flujo de la bilis a través del conducto cístico. Cuando esto ocurre, la vesícula se inflama causando colesistitis, una condición que a menudo lleva a un ataque doloroso a la vesícula. Hoy, en el estudio de los especialistas, el Dr. Jesús Trujillo Casillas, gastroenterólogo, nos explica los tipos más comunes de la inflamación de la vesícula y los síntomas asociados. Además, lo que usted debe saber sobre la terapia de reemplazo hormonal bidéntica. Las hormonas bidénticas, llamadas hormonas naturales porque son idénticas a las hormonas que las mujeres fabrican en su cuerpo. Esta terapia ayuda a tratar los síntomas de la menopausia, tales como los sofocos, sudores nocturnos y la resequedad vaginal. En el estudio, el Dr. José Francisco Figueroa Sterling nos habla sobre los beneficios y su aplicación. En AsuSalud, entérese sobre la disfunción eréctil, una condición médica que afecta la plenitud sexual del hombre y que junto con la eyaculación precoz, representan las disfunciones sexuales más comunes en los hombres. Las estadísticas mencionan que uno de cada dos varones mayores de 40 años padecen de disfunción eréctil en algún grado y solo un 8% consulta a un especialista, debido a los tabúes y la desinformación que existe en torno al tema. En el estudio, el Dr. Julio César González Brambila, médico urológo de SIR, especialistas médicos, expertos en disfunción eréctil, nos platica de los tratamientos de vanguardia que permiten resolver la mayoría de las causas de disfunción eréctil con resultados inmediatos. Bienvenido a AsuSalud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya estamos en AsuSalud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de los especialistas, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 Digital, La Señal de Tu Ciudad. Por internet, muchísimas gracias en www.asusalud.tv nuestros archivos, o bien en tiempo real en megacanal.tv. Cualquiera de estas vías que nos estés tú viendo, pues participa, enriquece con tus comentarios, sugerencias, críticas, este programa. Aquí los distintos links para que nos hagas llegar tus comentarios. Bueno, hoy vamos a continuar con un tema interesante, un tema referido a lo que es la litiasis vesicular. Estuvimos hablando hace 15 días con el doctor Trujillo, gastroenterólogo endoscopista. Y bueno, vamos a empezar con esta primera entrevista. Bienvenidos al programa de los especialistas. Aquí están los teléfonos, hay un 01800 a nivel nacional, por si quieres plantear alguna pregunta a nuestros especialistas. Y pues vamos a iniciar o continuar con las enfermedades de la vesícula. Bienvenidos, pues, al programa de los especialistas. Vamos a saludar al doctor Jesús Trujillo, pues para charlar de este tema, ¿verdad? Doctor, ¿qué sucede con la vesícula biliar? Dándole continuidad. Bienvenido. Bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes nuevamente. Ya la vez pasada tuvimos la primera plática sobre lo que viene siendo, qué es la vesícula, cuál es su función, por qué se forman piedras. Las piedras que se forman de la vesícula son de colesterol, ¿de acuerdo? Nadie se enferma de la vesícula porque hizo un coraje. Sí. Hemos observado, desgraciadamente, que todavía en la población general abierta es mucha la ignorancia que se tiene al respecto. No son médicos y no son responsables de esto, pero sin duda nos concierne a nosotros los médicos aprovechar cada oportunidad que tenemos con nuestros pacientes, ir ofreciéndoles un poco de educación médica que buena falta nos hace a todos al respecto. Doctor, para recordar un poquito entonces, la función de la vesícula es ayudar a desdoblar grasas en los alimentos y cuál es la causa, pues entonces, recordando un poco para entrar de inmediato con las consecuencias cuando no es tratada una litiasis. ¿Qué forma entonces las piedras? Bien, ya dijimos que la bilis está compuesta por colesterol, sales biliares, lecitina y que estas tres sustancias tienen que existir en una misma proporción guardando un equilibrio químico. Pero si alguna de estas tres sustancias se dispara, como sucede con colesterol, se pierde ese equilibrio químico y entonces el colesterol se empieza a cristalizar, esos cristales a futuro formarán arena. Esa arena se amalgama y con el tiempo formará piedritas y luego con los años serán piedrotas. Hasta lograr una obstrucción y causar una colesistitis, es una inflamación. Así es. Pasan dos cosas. La primera, que esas piedras pueden permanecer en la vesícula por muchos años y el paciente no lo advierte porque el problema es que, entendiendo la anatomía de la vesícula, la vesícula tiene la forma de una perillita con su cuello. Entonces, un día el paciente come grasa, ya dijimos que alguna piedrita de estas se va hacia el cuellito de la vesícula y lo obstruye. Y esa obstrucción es la que desata el cólico vesicular. Es un dolor que se va a producir en la boca del estómago, así lo llama la gente, en el borde de la costilla derecha y se puede prolongar hacia la espalda. Le genera náusea constante y en los casos más graves puede llegar al vómito. Esa circunstancia, sin embargo, el paciente lo puede interpretar de otra manera. Como el dolor es a nivel estomacal, lo confunden con gastritis y toma nomeprasol, ranitidina, melox, en fin. Y lo último que pueden pensar es que tienen piedras en la vesícula. ¿Y el riesgo, doctor? ¿Cuál es? El riesgo, número uno, que tengan piedras en la vesícula, le llamamos cole litiasis. Cole, en lo que se refiere a vesícula biliar. Litiasis son piedras. Cole litiasis, piedras en la vesícula. Y ahí pueden estar años incluso. Que una piedra de la vesícula viaje al cuellito, lo obstruya, eso puede generar inflamación de la vesícula. Ahí ya le llamamos colesistitis. Colesistitis. Pero si esta piedrita pasara, por ejemplo, sería mucho peor. La vesícula biliar desemboca a un conducto principal que viene de hígado y que desemboca en páncreas y duodeno. Una de estas piedras que logre caber por el cuello de la vesícula, al ser expulsada de la vesícula, se va a conducir al conducto en donde desemboca el páncreas. Y entonces va a desarrollar una pancreatitis. De vesícula no se va a morir. Pero el pancreatitis se va a complicar. Deja una pancreatitis, puede tener complicaciones que pueden terminar con la vida de la persona. Es mucho peor una complicación por un problema de vesícula que tiene piedras y que no se ha atendido a tener que hacer un diagnóstico oportuno y quitarles la vesícula. ¿Quiere decir, doctor, que hay quienes tienen piedras en la vesícula no saberlo porque no manifiesta síntomas? Así es. Mientras las piedritas o alguna de ellas no obstruya el cuello de la vesícula, andará con sus piedras durante años. Por eso duran años con ellas. Porque en forma desapercibida... Aquí vemos estas piedras, ¿no? Aquí están las piedritas. Aquí está el cuello de la vesícula. Este es el conducto principal que viene de hígado. Pasa por aquí por la vesícula. Este es el páncreas. Entonces, este conducto principal viene a unirse al conducto pancreático y desembocar al duodeno. Una piedrita de estas que salga de vesícula se va hacia este conducto y va a obstruir tanto el conducto principal biliar como el conducto pancreático. Y esto culmina en una pancreatitis. Ahí te vas a casar con la terapia intensiva en un hospital, enfrentar cirugías mayores y probablemente la muerte. Pero de entrada con la inflamación, que es la colesistitis, y después vendría esta otra complicación, ¿verdad? Así es. Entonces, este... Es mucho más barato entender que si el problema de vesícula es muy frecuente en nuestra población, así como hay campañas para poder detectar oportunamente el cáncer cérvico uterino, el cáncer de mama, tenemos que hacer una campaña para que entiendan de qué se trata un problema vesicular, ya que es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente en nuestro medio. ¿Quiénes son más susceptibles, doctor, de esta enfermedad? Fíjense que no precisamente los obesos. Hay gente que por tener complexión esbelta piensa que no tiene colesterol aumentado. No siempre es así. El exceso de colesterol en la dieta se traduce en un aumento en colesterol en la vía biliar, en la bilis. Y esto a la formación de piedras. ¿Y es frecuente, por ejemplo, en embarazadas? ¿Por qué, doctor? No precisamente. El embarazo no es precisamente un condicionante en la aparición de esta enfermedad. Las piedras ya las traía la embarazada desde hace años atrás. Que en un momento dado se embaraza y puede durante el embarazo presentar un evento que le complique, sucede. Es una coincidencia. Pero no porque precisamente el embarazo le genere piedras en la vesícula o pancretitis. O personas que se someten a tratamientos para control de peso. Hay muchos mitos, ¿no? En torno a qué es lo que genera piedras en la vesícula y qué es lo que se debe de hacer. Pero, ¿cuál es el tratamiento por excelencia, doctor? El tratamiento cuando ya hay piedras en la vesícula es quitar vesícula. La gente pregunta, ¿no habrá algo que me deshaga las piedras, doctor? A nadie le gusta entender que debe operarse. Por instinto, yo lo entiendo. Pero es mucho más grave enfrentar la complicación por una piedra que se vaya a páncreas a quitar la vesícula. Y luego preguntan, ¿y si me quito la vesícula, qué me va a pasar? ¿Qué pasa? Por algo existe, doctor. Bien. Nosotros ya habíamos dicho anteriormente que el hígado produce aproximadamente un litro de bilis. Y esa bilis viaja del hígado hacia intestino en la intención de digerir las grasas. De ese litro, sólo una cuarta parte pasa a vesícula. La vesícula almacena y concentra sólo una cuarta parte. Las otras tres cuartas partes de la bilis siempre están drenando, fluyendo en forma directa de hígado hacia intestino. Entonces, si quitamos la vesícula, pues ahora el litro de bilis lo hará en forma directa. Millones de personas en el mundo ya no tienen vesícula. Y no haya ninguna alteración. Y esto no impacta la calidad de vida de nadie. Entonces, con esas tres terceras partes, pues suficiente para degradar o sintetizar las grasas, ¿verdad? Perfectamente. Sí, porque es muy sabido que cuando alguien se opera de la vesícula, pues se eliminan ciertos alimentos, como el aguacate o ciertas grasas. ¿Esto es mito? Sí. Todos preguntan eso. Ahora que no tengo vesícula, doctor, ¿qué me va a pasar? ¿Qué es lo que ya no voy a poder comer? Y empiezan a presentar una actitud de sacrificio porque piensan que si les falta un órgano, pues su vida va a cambiar. No, no es así. Ahora que ya no tienen vesícula, ya no tienen por dónde formar piedras. Porque la vesícula era el morralito en donde se formaban. Ya no habiendo vesícula, ya no habrá la posibilidad de formar piedras. Salvo muy raras ocasiones, por allí, por alguna otra causa, pudieran formarse en otro sitio. Pero ya no. Y el paciente va a poder tener su dieta totalmente normal. Normal. No los estamos invitando a que tengan dietas con abusos y exageraciones y que coman grasa ahora sí como nunca lo habían hecho. No. ¿Tendrán que controlar? Tendrán que tener una dieta equilibrada, como se sugiere para cualquier tipo de persona, pero no se indica absolutamente ningún sacrificio en especial en lo que se refiere al consumo de grasas. Entonces, ¿el tratamiento es quirúrgico y es por vía? La paroscópica. La paroscópica. Hoy en día ya el tratamiento, el estándar de oro es quitar la vesícula por la vía la paroscópica. Bueno, pues vamos a invitar para que el público haga, hagamos todos, doctor, pues, salud y prevención vesicular. ¿Qué tienen que hacer? Háganse un ultrasonido. Ese es el... Es un estudio sencillo, no invasivo, muy disponible donde quiera y relativamente económico. Un ultrasonido. El ultrasonido posee alta sensibilidad para poder detectar la presencia de piedras o lodo en la vesícula biliar. Que generalmente, me imagino, doctor, hace uno uso de ese diagnóstico cuando ya está el dolor, ¿no? Siento el dolor, pues, vete a hacer este estudio. Lo hacemos cuando llegan al consultorio con dolor o cuando llegan a urgencias con dolor y vomitando. Cuando se puede hacer con tiempo. Y con tiempo, doctor, hay tratamientos que degraden, que eliminen. Hay mitos, ¿no?, en relación a las tizanas, infusiones y plantas, etcétera, que desbaratan las piedras. No te voy a recetar agua de piña. Agua de piña, no, doctor. O lictotriz. O sea, ¿cuáles son los tratamientos para desbaratar? El tratamiento es operar la vesícula, retirarla. ¿No hay nada que pueda desbaratar las piedras, entonces? No, te voy a dar un ejemplo. Hace años se realizó un protocolo a nivel internacional usando el rayo ultrasonico. Sabemos que las piedras en los riñones las destruyen con el rayo ultrasonico. Es una máquina especializada que le dispara ondas de choque ultrasonico para destruir piedras en los riñones. Entonces, lo utilizaron en vesícula biliar, sí las destruye, pero las piedras grandes que estaban en vesícula se empezaron a desmoronar y las pequeñas fracciones de estas lograron pasar por el cuellito de la vesícula, se fueron a páncreas y empezaron a morir de pancreatitis. Se suspendió el protocolo, salió más caro el remedio que la enfermedad. Así es, entonces el procedimiento es quirúrgico y quitar la vesícula que no altera en nada absolutamente la salud del paciente. Ya platicaremos de lo que viene siendo la técnica quirúrgica. Es una técnica hoy en día muy noble, no dolorosa, con una recuperación impresionantemente rápida. Pues vamos a invitar al público para que hagan salud, prevención, hacerse un ultrasonido de su vesícula y no llegar a estos extremos de la evolución de la enfermedad. Aquí el teléfono 0133-3271-8999 o el 1377-0618. El doctor Jesús Trujillo Casillas, cirujano gastroenterólogo endoscopista, que está tanto en el Hospital Contri 2000 como en el Puerta de Hierro Sur. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer, Joel, que estés bien. Muy amable. Gracias, doctor Jesús Trujillo Casillas. Enseguida vamos con el doctor Luis Virgen. Él nos habla de la importancia pues también de hacer la prevención, pero en las enfermedades de las extremidades inferiores. Vamos con el doctor Luis Virgen. La diabetes, obesidad, hipertensión, colesterol alto y tabaquismo son los principales factores de riesgo para la enfermedad arterial periférica. Vivir con enfermedad arterial periférica, además de limitar la movilidad por el intenso dolor, pesadez y calambres que sufren las piernas, si no es tratada a tiempo puede terminar con la amputación de una extremidad, riesgo de muerte por infarto del corazón o del cerebro, así como otras complicaciones. La aterosclerosis, fumar y la diabetes son la principal causa de amputaciones hoy en México. Si usted tiene dolor en las piernas al caminar, una úlcera o dolor en reposo, hago un examen preventivo temprano. Evitemos estas amputaciones. Cardiovascular Research Institute te invita a hacer prevención en la enfermedad arterial periférica, realizándote un estudio diagnóstico de ultrasonido Doppler en el cual, por medio de ondas sonoras, se mide el flujo de sangre en las venas y las arterias de brazos y piernas. Un examen físico para evaluar el pulso, color, temperatura y aspecto de piernas y pies, así como dificultad para sanar heridas en las extremidades inferiores. Medición de la presión arterial del tobillo y del brazo en cada pierna, para la determinación de un índice de normalidad y de enfermedad. Cardiovascular Research Institute te invita a que te realices detección oportuna de enfermedad arterial periférica. Si mi médico me dice que tengo diabetes, ¿qué pasa con mi vida sexual? Qué bueno que lo mencionas. Muchos caballeros dejan de lado su vida sexual convencidos de que no existe una solución. CIR ofrece una solución a todos los caballeros que están enfrentando la disfunción eréctil, incluso si se encuentran también luchando día a día contra la diabetes. En CIR decimos con toda seguridad que tener diabetes no es pretexto para no disfrutar de la sexualidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decidirse y comunicarse a CIR para poner tu cita. Qué bueno que existe una solución inmediata para los caballeros con diabetes. Atrévete a actuar hoy mismo y llama. CIR reactiva tu poder. La echaculación prematura o disfunción eréctil es más común de lo que piensa. CIR, un servicio médico integral que reactiva la vida sexual del hombre y su pareja. Urólogos expertos en salud sexual ofrecen opciones de tratamiento integrales y terapia de punta que permite resolver estos padecimientos con resultados inmediatos. CIR, expertos en salud sexual masculina. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir platicando de este padecimiento, de esta condición de salud que presentará todo varón arriba de 40 años. Si es alto el porcentaje, es más frecuente de lo que usted pueda pensar, señor. Y son de las enfermedades que la gente o el paciente aprende a vivir con ellas por pena, por pudor o por desinformación simplemente. Hoy está con nosotros el doctor Julio César González Brambila, médico horólogo y director médico de los consultorios CIR, que son expertos especialistas en todo lo que son los problemas de la función sexual. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido al programa Los Especialistas. Y bueno, para seguir platicando, hoy vamos a enfocarlo un poquito al paciente diabético, al paciente hipertenso, que favorece más rápidamente la presencia de lo que es esta enfermedad. ¿Se le considera enfermedad? Por supuesto. Es importante, yo creo, tomar un momento para hablar del origen, o de dónde viene esa disfunción eréctil, ¿no? ¿En qué consiste? Y bueno, en estos pacientes que ya comentaste, diabéticos, hipertensos, el simple paso de los años, nuestros malos hábitos dietéticos, cuando tenemos elevación de los triglicéridos, de colesterol, pues se van depositando estas grasas en nuestras arterias y eso va dificultando una buena circulación a nivel genital, generando obstrucción a fin de cuentas. En el diabético ocurre algo similar, hay depósitos de fibrina, hay depósitos de alinos en las arterias y eso genera un endurecimiento de las mismas. La hipertensión, pues sucede algo también similar. Entonces, se desarrolla un tipo de arteriosclerosis y este endurecimiento de las arterias hace que más fácilmente, vamos a presentar lo que es la disfunción sexual y la eyaculación precoz. Bueno, lo de la eyaculación precoz es distinto, sin embargo, lo de la disfunción eréctil tiene que ver con el flujo arterial, hablando de una disfunción eréctil orgánica, ¿verdad? Porque vamos a tener también la que es de origen psicógeno, que vemos también muy frecuentemente, se piensa de repente que es en pacientes muy jóvenes y no solamente, también el adulto puede generar un componente psicógeno cuando ya tuvo una falla. ¿Y cuáles son los tratamientos para estos casos, doctor? Los tratamientos van enfocados precisamente en tratar de contrarrestar esa obstrucción, esa disminución en el flujo. Bueno, nuestros tratamientos están enfocados en tratar de aumentar el flujo a nivel genital para tener una erección de calidad. Y los resultados, esto es bien interesante o importante hablar de los resultados que se ofrecen pues con estos tratamientos de vanguardia, son tratamientos innovadores, son tratamientos personalizados, vamos, hechos específicamente para el paciente, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más bondadoso de nuestra empresa, que les vamos a brindar un servicio de calidad con buenos resultados. Desde la primera consulta el paciente sale con una respuesta, en la mayoría de las veces, muy, muy buena. Bien, pues vamos a invitar al público que ha sufrido de esta condición. Hay distintos grados, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son los grados de la disfunción del productor? Bueno, se clasifica en leve, moderada y severa. Eso va a depender del tipo de desempeño que va a tener el paciente, ¿no? En la leve, normalmente el paciente lo único que refiere, y casi siempre son pacientes jóvenes, es una disminución en la firmeza, más no se le imposibilita realizar el acto sexual, ¿sí? En la moderada, el paciente en cambios de posición llega a perder ya la erección y cancela totalmente su acto. Y en la severa, son pacientes que difícilmente van a lograr una erección y no van a poder tener penetración. Y son pacientes que, pues, por mucho tiempo lo callan, ¿no, doctor? De repente son cosas, como lo comentabas, nos da cierta pena el aceptar ese padecimiento y la pareja también, por temor a herir a la pareja, a su esposo, pues, también no dice, ¿no? Yo creo que es importante el mensaje también para las señoras que están escuchándonos en este programa. Son ellas las que piden el tratamiento, piden el apoyo, ¿no? Muchas, muchas de ellas son las que nos llaman y hacen la cita para el esposo. Creo que es algo importante que haya una buena comunicación. Doctor, ustedes en CIR, consultorios, consultores especialistas, pues, en lo que es la disfunción erectil, pues, tienen unos protocolos importantes de diagnóstico para valorar al paciente, conocer el grado de disfunción del cual padece. ¿Cuál es el protocolo de seguimiento que hacen para la erección? Bueno, el paciente acude a su cita con nosotros, hacemos evaluación con encuestas, hacemos una historia clínica completa, hacemos una exploración física y tenemos recursos, ya sea el Doppler y estamos también, pues, en un entorno integral de una revisión médica integral en el cual se van a analizar otras variables, ¿no? Platicábamos de que si hay o no antecedentes, de que si el paciente es diabético, cómo está su enfermedad, si es hipertenso, si tiene colesterol, sus niveles hormonales, que también tienen que ver con el desempeño sexual. Bien, doctor, pues, en todos estos estudios, pues, para revisar al paciente, flujo sanguíneo, es el... El Doppler. El Doppler, es lo que permite encontrar que una posible obstrucción, ¿o qué es lo que se encuentra? Sí, con el Doppler nos damos cuenta del grado de obstrucción que tiene ese paciente y, bueno, posteriormente, también podríamos valorar qué tanto mejoró su flujo. Pues, ahí está. Es la invitación para que ustedes hagan salud en la función sexual y hay un 25% de descuento, ¿no? 25% de descuento en consulta y 20% en el tratamiento. Así es. En todo el mes de noviembre estamos con la campaña del Buen Fin y esas son las promociones que tenemos para que se animen, aprovechen este mes, ¿verdad? Aprovechen este mes y se atiendan. Pues, felicitarlos a ustedes por apoyar también, pues, esta necesidad en la sociedad, ¿verdad? De la función de la salud sexual es muy importante y esto, pues, es realmente es de llamar la atención porque es muy alto el porcentaje de las personas que se enferman de esta... Y, sobre todo, invitar a aquellos pacientes en los cuales ya tienen mucho tiempo con el problema, que no se cierren las puertas, pueden mejorar, dense la oportunidad, que se den la oportunidad de poder ayudarlos, ¿verdad? Pues, resultados desde el primer tratamiento, ¿verdad? Así es. Resultados garantizados desde el primer tratamiento pueden ustedes conocer de los protocolos. Son medicamentos. Es medicamentos. Son medicamentos. Son medicamentos científicos personalizados, entonces, para cada uno de ustedes. Los teléfonos 3853, 59, 55, aquí los veo a ustedes en pantalla, 3853, 89, 38, es otro de los números. Hay un 01800, están a nivel nacional, así es que si usted está dispuesto a reactivar su vida, comuníquese a esos teléfonos 01800, 638, 38, 88 y reactiva tu poder. Doctor Julio César González, Brambilla, ¿algo más que quiera agregar? También nos pueden encontrar en nuestra página web reactivatupoder.com y en Facebook. En Facebook y en la página reactivatupoder.com expertos en disfunción eréctil, aquí están todos los datos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Juan. Ahora nosotros nos vamos a corte comercial. Tenemos la pausa y te quiero invitar para que visites nuestra página, este y otros programas sobre los distintos temas de salud. Los puedes encontrar en www.asusalud.tv te pido que nos regales un me gusta, te vayas y visites desde luego Facebook. Aquí está la página oficial de A su Salud en Face y nos la puedes poner, por favor, Román. Esta es la página oficial, www.facebook.com diagonal A su Salud Oficial. Es la página de Face para que puedas seguirnos y pues si nos das un me gusta, nosotros te haremos llegar este y todos los programas para que los veas en la comunidad de tu casa. Vamos a la pausa, regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. La echaculación prematura o disfunción eréctil es más común de lo que piensa. Un servicio médico integral que reactiva la vida sexual del hombre y su pareja. Urólogos expertos en salud sexual ofrecen opciones de tratamiento integrales y terapia de punta que permite resolver estos padecimientos con resultados inmediatos. Expertos en salud sexual masculina. Biohormona, innovación médica que mejora tu calidad de vida. Su presentación en Pellet, el más efectivo beneficio de las hormonas idénticas. Los beneficios de Biohormona en Pellet es que son concentraciones mayores y son los niveles constantes en el cuerpo durante un periodo de tres a seis meses. Biohormona. Y el cambio del antes y el después ha sido muy grande. Cuando yo empecé a utilizarlas había un cansancio crónico tremendo, falta de concentración, pero lo que a mí más me preocupaba no era ni la depresión ni bochorno porque yo no tenía esos problemas, pero era un insomnio que era insoportable para mí. Y a partir del uso de las hormonas desapareció por completo el insomnio, el cansancio y sobre todo la falta de concentración. Y ya han pasado cuatro años y la verdad es que mi vida está muy cómoda. Biohormona. Clínica de Terapia Hormonal y Rejuvenecimiento. Bueno, pues ya está con nosotros el doctor Sterling y vamos a platicar con él en relación a lo que son los tratamientos hormonales. Así es que bienvenidos y bienvenido doctor al programa Los Especialistas. Quiero decirle que Clínica Bio es tiempo de dar el paso es el eslogan que invitamos a la gente no es tiempo de decidirse a querer hacer salud y sobre todo en el impacto de la disminución hormonal que es algo que impacta y que preocupa realmente a las personas. Clínica Bio es una clínica especializada en tratamientos de antienvejecimiento y sobre todo con tratamientos efectivos, tratamientos innovadores y que ofrecen pues una alternativa. Doctor, platiquemos de este tratamiento en qué consiste el tratamiento de las hormonas bioidénticas. Bueno, vamos a empezar primero, Joel, con platicar un poquito lo que es la menopausia y la andropausia. ¿Cómo lo, doctor? Que es la base de todo esto. La menopausia y la andropausia no es otra cosa más que una etapa natural en cada cuerpo humano en el cual nuestras hormonas llevan a ser muy bajas y esto nos lleva a tener un deterioro de todo nuestro cuerpo. No es solamente los bochornos como nos decía ahorita un testimonio sino es la calidad de vida. La calidad de vida va mermando, la energía va disminuyendo, el cuerpo se va desgastando, el hueso, los músculos, todo en general va empezando a tener un cambio que es debido a esa falta de hormonas. Es el pilar o es la base de ese envejecimiento. Entonces, el conjunto de síntomas de los que está mencionado que es lo primero que impacta el humano después de los 40 años es esta disminución hormonal y es por estos padecimientos que vienen a marcar. Así es, es por la disminución de hormonas que nuestro cuerpo se va alcanzando y ya no produce esa cantidad de hormonas y va disminuyendo de un 1 a un 3% anual que al final de cuentas nos va llevando a un deterioro que es lo que llamamos envejecer. Son los bochornos, es la depresión, es la falta de energía, la disminución del líbido, el insomnio, la falta de la calidad de vida, la disminución en el hueso, en la fortaleza del hueso, el músculo también se empieza a disminuir. Son muchos los cambios que vamos a hacer. La pérdida de memoria, la disminución de la libido. El líbido también y el desempeño sexual también se afecta mucho. Son unos pequeños cambios que es, como dicen, es natural, es natural, es el proceso natural del envejecimiento que al final de cuentas lo que hay que hacer es, hay que tratarlos. Para eso existe este tratamiento con biohormonas que son hormonas bioidénticas, son 100% naturales, son 100% orgánicas en el cual son tratamientos totalmente personalizados para que el cuerpo y cada quien es bien diferente y que el cuerpo reciba lo que necesita sin causar efectos secundarios sin importancia. Entonces, el tratamiento de hormonas bioidénticas es el reemplazo que se hace de... Es un reemplazo, exactamente. y es 100% natural. Así es. Sin los efectos tradicionales de efectos... De las otras hormonas sintéticas y demás, exactamente. Son hormonas que vienen de... Se elaboran en unas farmacias o laboratorios de compuestos en las cuales su materia prima viene siendo ñame o el camote y se empiezan a procesar, se procesan a las diferentes hormonas que el cuerpo puede necesitar y también algo muy importante son las dosis, las dosificaciones son personalizadas para cada paciente porque cada quien somos bien diferentes. En Estados Unidos, bueno, ha sido el boom durante varios años, ¿no? Y se le ha dado seguimiento, se le ha hecho investigación. ¿Ustedes ya llevan cuántos años? Aquí en Guarajá llevamos seis años. ¿Seis años? Sí. La Academia Americana que está promoviendo toda la Academia Americana de Medicina Antienvejecimiento que es la promotora de toda esta medicina está fundada en 1998 donde somos egresados y la verdad es que realmente en Estados Unidos también tiene poco tiempo. Realmente todo esto viene de lo que es Europa, lo que es Suiza, los nórdicos, de ahí viene toda la tendencia esta de la medicina. ¿El origen entonces de este reemplazo hormonal natural bioidéntico en base a Pellet es de origen suizo? Suizo, nórdico, vamos a llamarle europeos más que nada y le vamos a llamar no solamente de hormonas sino de toda la medicina antienvejecimiento en general. Vuelvo, la base del envejecimiento es la disminución en la producción de hormonas de nuestros cuerpos. Sí, porque un día hay que platicar de todo lo que ofrecen ustedes en Clínica Bio que son una serie de protocolos de tratamientos para el envejecimiento, ¿no? Así es. Ustedes manejan desde vacunas para la obesidad así es. Bueno, distintos. Es medicina preventiva, hablando, tocando esto, es medicina preventiva que lo que hay que hacer es evitar detener el proceso de envejecimiento, por eso antienvejecimiento, y permitirle al cuerpo y darle los complementos y suplementos que necesita para regenerar todas las partes ya dañadas en el cuerpo. Pues la menopausia y la andropausia en el caballero vienen a marcar pues esta tendencia a esa disminución hormonal y es muy importante que todo ser humano, todo aquel interesado en vivir bien, en retardar los efectos de lo que es el impacto de la disminución hormonal, pues está invitado a hacer esos tratamientos. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace para saber cuál es la disminución hormonal y de cuál de las hormonas? Porque no todos perdemos las mismas, ¿no? Claro, claro, digo, cada quien vuelve lo mismo, es un paciente, es una persona diferente y pues el tratamiento se basa en si se necesitan hacer estudios de sangre, a veces se necesitan hacer estudios en saliva, hay que, hay veces que hay que hacer estudios también en cabello, este, es muy importante la entrevista con el médico para saber por dónde vamos, por dónde hay que empezar a actuar, ¿sí? Porque lo más importante es hacer un tratamiento integral, completo, a fondo, por así decir, para empezar a proteger cada paciente es bien diferente, vuelvo a la misma, hay gente que empieza a descalcificarse los huesos a muy temprana edad, hay gente que simplemente le pegan las depresiones, hay gente que nada más tiene bochornos o que nada más disminuye su líbido, hay gente, hay, hay cada quien es bien diferente, por eso es de la importancia que son tratamientos totalmente personalizados y hay que darle también un tratamiento específico a cada paciente. Pues ahí está la invitación, es un 0800 para que usted de cualquier punto de la República se comunique, por cierto, ¿estará el próximo jueves en Culiacán? No, jueves en el Distrito Federal y el miércoles va a estar en Culiacán. En Culiacán, miércoles en Culiacán, entonces, ¿qué es miércoles 20 o 21? 20 creo, miércoles 20 y el jueves 21 en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, así es. Pues el buen fin, llega a Clínica Bio este fin de semana para que ustedes se comuniquen a estos teléfonos que hay en pantalla, 3641-92-27, hay 20 valoraciones sin ningún costo para ustedes, llamen en este momento, visiten la página, aquí está el 0133, es el teléfono convencional de la ciudad, aquí en la ciudad de Guadalajara, o el 01800 para que usted llame desde cualquier punto. Repito, miércoles 20 en Culiacán y jueves 21 en la Ciudad de México el doctor Francisco Figueroa Sterling y se van a obsequiar los, bueno, los laboratorios se obsequian. Así es, por promoción del buen fin, solidaridad, toda persona que contrata el tratamiento en los estudios y laboratorios van por parte de Clínica Biohormona. Ok, entonces, a ver, si me dice, se va a obsequiar el costo de lo que es el tratamiento y los estudios que se necesiten hacer. Ok, entonces, todos los estudios en caso de que usted adquiera este tratamiento, todos los estudios van por BiHormona, 20 valoraciones sin costo, 0133, 3641, 9227 o el 01800 que veíamos ahí con 5040, 40246 o en BiHormona.com BiHormona.com ahí tenemos mucha información que es muy importante para los pacientes que sepan que existen más tratamientos de los convencionales para mejorar nuestra calidad de vida, para salud, vamos, es medicina preventiva completamente. Hay un tiempo de inicio de, vamos, ¿quiénes pueden tomar esto? ¿Cualquier persona a partir de qué edad y hasta qué edad es lo sugerible? Por lo general los pacientes empiezan a ser después de los 40 años, aunque me ha tocado ver pacientes inclusive de 30 años en el cual empezamos a aplicar ya terapias son diferentes a una persona que ya anda en la andropausia o menopausia sino que son medicina preventiva es salud, es curarnos en salud, estar sanos, mantener un buen peso, tener ciertos suplementos que son necesarios, hay mucha gente que empieza a perder mucho cabello a muy tempranedad, hay mucha gente que empieza a tener ya la disminución de ese líbido que son a veces detallitos o pequeños desequilibrios que se empiezan a manifestar en nuestros cuerpos y al final de cuentas lo único que necesitamos es darle ese reemplazo de eso que le hace falta al cuerpo para que vuelva a ser todo exactamente igual cuando estamos de 20, 30 años. Por ejemplo, la obesidad es un signo o síntoma de una disminución hormonal, ¿no? Sin embargo, bueno, el reemplazo hormonal no te va a ayudar a que bajes de peso pero sí va a frenar el que estés aumentando tan rápidamente. Exactamente. Digo, realmente no existe para la cuestión obesidad no existe un tratamiento mágico de decir vamos a bajar de peso. Todo es un tratamiento en el cual se tiene que se integrar y el paciente tiene que hacer es un esfuerzo la verdad pero conforme va pasando los años el metabolismo en el cuerpo humano va disminuyendo por lo siguiente vamos a aumentar nuestra capacidad de guardar la grasa y empezamos a tener otras alteraciones y dicen los pacientes oye, doctor, es que me cuesta muchísimo trabajo bajar de peso y subirlo es facilísimo. ¿Qué pasa? Y simplemente es con reemplazar lo que son las hormonas sexuales lo que son las producidas por los ovarios o por los testículos el metabolismo vuelve a corregirse y yo les llamo que las hormonas es como una gran orquesta que todos los instrumentos tienen que tocar un cierto ritmo un cierto tono un cierto volumen para que todo funcione en conjunto si uno hace desequilibrio pues vamos a invitarlos vamos a invitarlos para que se acerquen a esta clínica especializada en todos estos procesos del organismo clínica bio con todas estas valoraciones para todos ustedes llamando al número que vean en pantalla llame y regístrese muchísimas gracias doctor gracias a ti igualmente recuerda el próximo miércoles 20 en Culiacán y jueves 21 en la Ciudad de México ahí está el 0800 vamos con el doctor Julio Ramos ahora del centro de Río en Guadalajara él es nefrólogo y nos habla de los síntomas de la insuficiencia renal ¿Te sientes cansado al realizar tus actividades diarias y no puedes dormir? ¿Has perdido la energía y el deseo sexual? ¿Te sientes deprimido triste o irritable a la menor provocación? ¿Sufres de bochornos o sudores nocturnos? a partir de los 30 años tanto hombres como mujeres empezamos a sufrir el decremento en pequeñas cantidades de hormonas sexuales y otras que en conjunto nos llevan al envejecimiento te presentamos la forma más innovadora de tratar estos molestos síntomas y vivir los mejores años de tu vida disfrutando la vitalidad y sensaciones que experimentabas como cuando en tus 20s sin ninguna consecuencia naturalmente con hormonas idénticas Biohormona terapia de reemplazo hormonal para vivir plenamente los mejores años de tu vida Clínica Vivo Clínica Vivo especializada en tratamientos antienvejecimiento y medicina regenerativa Jesús García 2447 en Providencia Guadalajara Jalisco Centro del Riñón Guadalajara unidad de hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones la insuficiencia renal es una enfermedad que afecta a personas de cualquier grupo de edad obviamente existen grupos que tienen mayor predisposición aquellos pacientes que viven con diabetes o presión alta son grupos que tienen mayor riesgo de desarrollar insuficiencia renal crónica las causas principales muchas veces están dadas específicamente por padecimientos maltratados por ello es que es oportuno que los pacientes sean evaluados de manera constante algunos de los síntomas que los pacientes viven durante este padecimiento están relacionados con falta de apetito edema falta de capacidad para concentrarse inquietud extremidades en el cuerpo falta de capacidad para conciliar el sueño náuseas sí palidez en su piel y algunos otros síntomas que solamente pueden ser detectados mediante la realización de algún estudio específico de ahí la importancia de realizar estudios generales como exámenes de orina y sangre para estarse evaluando de manera constante es sin duda la enfermedad o la insuficiencia renal uno de los padecimientos más serios en el área de la salud y que está afectando cada día a mayor número de personas una de las formas de prevenir la insuficiencia renal crónica es atenderse a tiempo el tratamiento adecuado para la insuficiencia renal crónica depende en buena medida del estado funcional que tenga cada uno de los pacientes uno de los objetivos que tenemos nosotros en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica es prevenir el tener que ofrecer un tratamiento con diálisis algunas de las alternativas terapéuticas están basadas en cambios de hábitos en la alimentación y algunos otros que están ligados a factores de tipo medicamentoso o suplementario y en algunos casos cuando la condición no lo permite están ligados al uso de terapias de sustitución como son diálisis o hemodiálisis y cuando existe la posibilidad pues considerar un tratamiento como el trasplante renal es muy importante considerar que la insuficiencia renal es la consecuencia de la falta de atención médica y oportuna que responsabilidad de los que la atendemos y de los que reciben la atención por eso en Centro de Ñeo de Guadalajara tenemos un compromiso en el día a día para diagnosticar y atender de manera efectiva a cada uno de nuestros pacientes con tratamientos de punta con tecnología muy especializada y obviamente con personal ampliamente capacitado en el manejo de nuestros pacientes aspectos de tipo nutricional estudios y algunos suplementos nos han podido ayudar a evitar en muchos pacientes el uso de terapias como la diálisis o la hemodiálisis logrando con ello que el paciente pueda tener una calidad de vida digna sin depender de Centro del Riñón Guadalajara unidad de hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales ofreciendo mayor seguridad y confort a nuestros pacientes comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad Centro del Riñón Guadalajara queremos que hagas prevención renal hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud prevenir es ahorrar y más saludable que curar aprovecha esta promoción por tiempo limitado da click y contrata fácilmente ahora mismo por medio de Paypal o marca al 36156516 Instituto Vida Instituto de Ciencias en Reproducción Humana 17 años contigo desde el principio pioneros en tratamientos innovadores para parejas infértiles Doctor Efraín Pérez Peña Centro de Especialidades Médicas Hospital Puerta de Hierro Hoy vamos a hablar de la infertilidad en la mujer hemos dicho que en la pareja interesa mucho estudiar a los dos no solamente a la mujer sino también al hombre y hemos hablado ya bastante del hombre pero en la mujer las principales causas de infertilidad tienen que ver con el estado de sus ovarios de su útero y de las trompas donde se lleva a cabo la fecundación de los óvulos los ovarios son los encargados tanto de producir óvulos como producir las hormonas que favorezcan el embarazo las trompas deben estar permeables porque ahí es el sitio donde normalmente se realiza la fertilización y el útero debe ser apropiado para que suban los espermatozoides primero y lleguen a las trompas y después para que sean adecuados para recibir al al ovulito fecundado en ese terreno de la parte interior del útero que se llama endometrio es muy importante que cuando evaluemos a la mujer tomemos en cuenta sus aspectos psicológicos toda mujer que tiene algo de dificultades para lograr un hijo sufre bastante de esta situación y realmente se le remueven muchas dudas muchos sentimientos encontrados acerca de si va o no ser capaz de lograr un embarazo es muy importante que en todo momento de la evaluación de una mujer le demos apoyo y hay ciertos datos que nos permiten sospechar que se está ovulando bien o no uno de ellos es el ritmo menstrual las mujeres que son regulares en sus menstruaciones tienen más oportunidades de no padecer de anovulación mientras que aquellas que presentan ciclos irregulares tienen mayores probabilidades de tener trastornos en su ovulación también existen muchas enfermedades endócrinas es decir de las glándulas que afectan que afectan al funcionamiento de todos los demás órganos que pueden alterar la ovulación entre las causas más frecuentes está un llamado síndrome de ovarios poliquísticos en donde hay aumento en la producción de los andrógenos y resistencia a la insulina como datos mucho más característicos en un examen como este haciendo un ultrasonido abdominal nos podemos dar una idea de cómo se encuentra el útero y tener una idea general si existen tumores pólipos este ultrasonido también se puede hacer por vía vaginal en donde también obtenemos datos mucho muy valiosos del interior de la cavidad uterina debido a la tendencia de posponer embarazos para edades cada vez más avanzadas una cosa que resulta fundamental es estudiar la reserva ovárica es decir la capacidad que tienen los ovarios de responder a los estímulos hormonales produciendo óvulos en algunas mujeres al avanzar la edad se les van disminuyendo tanto la cantidad como la calidad de los óvulos y tenemos que estar muy seguros de no perder tiempo valioso en tratamientos que resultan muy muy útiles una causa muy frecuente de reproducción asistida es decir de utilizar estas técnicas que ya no son las convencionales médicas o quirúrgicas para resolver problemas de anovulación o por problemas en el útero o en las trompas es esto de la reproducción asistida que consiste en estimular los ovarios para que produzcan más óvulos extraer los óvulos por vía vaginal con anestesia y con guía ultrasonográfica para después con los espermatozoides preparados inseminarlos en el laboratorio para que se produzca esta fecundación y después estos óvulos fecundados transferirlos al interior del útero Instituto Vida Instituto de Ciencias en Reproducción Humana 17 años contigo desde el principio pioneros en tratamientos innovadores para parejas infértiles Doctor Efraín Pérez Peña Centro de Especialidades Médicas Hospital Puerta de Hierro Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon infecto Doctor Enrique Guerrero Perín Coloproctólogo Las enfermedades anorectales causan pena y vergüenza a las personas pero no solamente son muy frecuentes sino que son una de las causas más importantes de incapacidad y dolor crónico La enfermedad anorectal más frecuente es la fisura anal El paciente estreñido o con heces duras y secas puede causar una herida en el margen anal dando por resultado una fisura Otras causas de una fisura incluyen diarrea e inflamación del área anorectal Los síntomas típicos de una fisura anal son dolor intenso durante la defecación y sangrado rojo rutilante Los pacientes pueden intentar evitar la defecación debido al dolor Las fisuras anales pueden ser agudas o crónicas Una fisura aguda es generalmente debido a los hábitos alterados del intestino mientras que una fisura crónica puede deberse a hábitos pobres del intestino sobre todo a aumento del espesor o espasmos de los músculos del esfínter anal producto de un posible aumento de tensión o estrés emocional Una fisura es una úlcera que se forma en el borde del ano aquí tenemos una imagen exactamente en la piel del borde anal se forma esta úlcera que al principio es como un arañazo es una herida superficial y en ese momento puede ser candidato solamente a tratamiento médico cuando el tiempo va avanzando y el paciente no se atiende esta fisura se puede hacer crónica se vuelve más profunda los bordes se inflaman y ya no cicatriza con ningún medicamento entonces tiene cabida el tratamiento de cirugía el tratamiento quirúrgico por eso los invitamos a que acudan a consulta de manera precoz ante cualquier síntoma que en este caso sería dolor anal que los pacientes lo refieren como si les estuvieran cortando hemorragia la cual es al momento de asearse o sobre el excremento pintado como si le hubieran dado con un pincel y sobre todo dolor el dolor es el síntoma principal hay personas que viven años con esto se acostumbran y lo tienen como una parte de su vida es importante que acuda al especialista para que reciba el tratamiento adecuado y de ser posible no llegue a cirugía el tratamiento de la fisura anal crónica es cirugía consiste en retirar esa úlcera y hacer un pequeño corte al músculo de esfínter interno lo cual es una cirugía propiamente dicha en quirófano incapacitante en el posoperatorio en el caso de la fisura anal aguda el tratamiento es dieta rica en fibra corregir el estreñimiento de la diarrea que sea la causa del problema y el uso de cremas de medicamentos tópicos y analgésicos y antiinflamatorios es importante ante cualquier síntoma anorectal ya sea de lo que hemos estado hablando dolor anal hemorragia también cambio en el hábito de defecación pérdida de peso acudir al especialista para hacer un diagnóstico precoz de cualquier padecimiento y poderle brindar el mejor tratamiento de ser posible que no sea invasivo o incapacitante diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon infecto doctor enrique guerrero coloproctólogo bueno muchísimas gracias a la familia martínez de mazatlán sinaloa que nos saluda y bueno participan por supuesto en esto que nos mencionaban todas las personas que quieran participar en lo que es la promoción de oticón me preguntan todavía estará vigente oticón bueno tienen que llamar a los teléfonos de oticón a ver si me puedes poner román el teléfono de oticón hay un 01800 aquí está el 01800 de oticón 600 bueno no este es el del programa 681-8146 es el 3813-1302 este es el teléfono de oticón para que ustedes participen en esta conferencia que va a realizarse en estos próximos días y bueno se van a obsequiar de dos dispositivos de dos auditivos o dos auxiliares para los que participan en esta conferencia aquí está el correo para que se pueda también registrar bien si les gustó el contenido de este programa muchísimas gracias por recomendarnos noticón y noticón noticó to